Música 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 Yo no pensaba que no pude imaginar Que yo lo que pienso De mi final Por la luz de la luna Me dirí que es de adiós Por la luz de la cara Por la luz de tu corazón Y yo sé que yo nunca olvido de él Que va con la luz de la luna Yo te veo Va con la luz de la luna Va con la luz de la luna